¿Qué pasa con Guirreche? Insiste Zulu Tuzza, balón al interior del área, controla Markel Vergara, ojo al disparo de De la Bella, bueno, 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 cogemos y nos vamos, ¿no? ¡Madre mía! ¡Gol! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Sensacional el disparo de Alberto De la Bella! Es el 2-0 de la Real Sociedad frente al Málaga, rechazo en la frontal, llegó en carrera el catalán, la descorció con empeine total para ajustarla al palo, es el gol de Alberto De la Bella, es el gol Churiordín, Real Sociedad 2, Málaga 0. Bueno, fíjate, de todas maneras hay que tener en cuenta una circunstancia y es que ahora mismo la Real Sociedad está de dulce, es un equipo que está, yo creo que todos los futbolistas están al 110-120% de sus posibilidades y que realmente tiene, transmite una confianza en sí mismo este equipo que ciertamente permite pensar que ahora mismo está en condiciones perfectas para...